Bueno, hoy tenemos unos invitados de sesión aquí en el plató. A nosotros nos encanta porque es que hablar de la música pues nos libera muchísimo porque siempre con tantos problemas que hay en la vida, con tantas noticias malas y tal, que vienen de un grupo joven, pues alegrar un poco la vida con sus canciones. Además son canciones muy pegadistas del grupo de post-roll y que a nosotros pues encantados. Han estado aquí en Marbella, en su paso por el ENA, también en Málaga, o sea, haciendo pues la gira de 2014 con su segundo disco ya. Así que vamos a presentarlo. Yo primeramente voy a presentar a David, que es la voz del grupo y también guitarra, también toca, también la guitarra. David, bueno, y a todo el grupo, bienvenido al estudio aquí de Sintonía San Pedro. Bueno, nos estamos encantados, de verdad, cuando me lo dijeron y tal, y bueno, pues mira, claro que sí, que se venga, que yo encantada. Y además, bueno, que es muy bonito que ya ha puesto segundo disco y me imagino que para llegar a un segundo disco, con lo difícil que son las cosas, y sobre todo para el mundo artístico, pues que habéis tenido que pasar por mucho, mucho, mucho bache. Así que eso, me gustaría empezar por el comienzo y que me contéis, bueno, me presentes primero a los compañeros y luego pues cómo he formado este gran grupo. David, cuando quieras. Pues mira, empezamos en el 2008, empecé en un principio yo solo, Dani y yo, veníamos de, bueno, yo soy Dani, Juan Car, yo soy David. Empezamos Dani y yo, tocábamos en otro grupo, y cuando ese grupo se terminó, pues yo empecé esta historia en un principio solo, y luego se unió Dani otra vez conmigo, y al año y pico de empezar la historia, cuando llevábamos dos o tres conciertos, pues apareció Juan Carlos, tuvimos varios cambios de bajista, y nada, a partir de ahí empezamos ya la cosa un poco más seria, ya más consolidada en lo que es la formación, y en 2010 entramos a grabar el primer disco, y bueno, pues hemos ido pues haciendo conciertos, empalmando una cosa con otra, con ciertos vídeos y tal, y haciendo canciones, y el año pasado pues nos metimos a grabar el segundo disco, que la verdad es que yo creo que ha supuesto un cambio bastante importante, y nada, mira, nos ha traído hasta aquí, que estamos encantados, la verdad. Bueno, pues yo quería remontar un poquito más atrás, atrás, porque ya vosotros cuando componéis canciones, no la había hecho en 2010, sino las canciones, ya surgieron escribir algo antes, ¿no? Sí, los otros. De 2008, así, he recopilado yo datos, es cierto, ¿no? Las canciones del primer disco están hechas durante un intervalo de tiempo, o sea, a lo mejor de 5 o 6 años, pues de tener, pues cuando empezamos a tocar, 16 años teníamos... Bueno, un poco así. Pero jovencito, jovencito, bueno, y seguís siendo joven, todavía. Y no teníais ni nombre, ¿no? O sea, en ese principio no buscabais un nombre así, ¿qué nombre barajabais para el grupo? Yo creo que el problema que tiene, yo creo que lo que nos pasa a todos los grupos, es que una cosa que lo del grupo, lo del nombre del grupo al final realmente es lo menos importante, porque bueno, al fin y al cabo luego te acostumbras, y te haces a él, y ya está, y luego ni te acuerdas, nunca te mencionas a ti mismo como se llama el grupo, pero... pero bueno, barajamos yo que sé, no me acuerdo cómo era, De Paso, yo creo que De Paso, De Lado, Sin Prisa... Los Melenas. Los Melenas. Había... Había varios... Tras Base, digo yo. Tras Base. No, hombre, qué tal, que no sé qué, que se da lugar a pensar lo que no es, en cuanto al estilo de música, la verdad es que tú te dices mestizo y nadie se va a pensar que somos un grupo de pop rock, seguramente. Entonces, pero bueno, a mí cuando yo me quedé solo, dije, pues esta es la mía. Dije, como me gustaba esa palabra, la encaje ahí, y ahí ya nadie me podía decir nada. Y no te iba a reivindicar. Y entonces ya cuando vinieron esto, pues ya no se pudieron quejar, así que ya estaba hecho. Sí, pero bueno, es importante también el nombre del grupo, porque tiene que ser, imagino, pegadizo como las canciones vuestras, ¿no? Que son también pegadiza. Para que la gente esté al momento en el coche o haciendo algo y esté tatareando alguna cosilla. Sí, a ver, el nombre es importante, pero ya te digo, yo pienso que al final una vez que te acostumbras, nosotros quizás a lo mejor ya lo tienes tan apegado a ti que es como tu propio nombre. Al final no piensas que te llamas David, ni, ¿sabes? Es como el teléfono de casa, que tú como nunca normalmente lo dices a nadie, o sea, no te tienes que llamar a ti mismo normalmente, pues es como que no lo piensas, pero sí que, bueno, al final lo más importante son las canciones y eso es en lo que hay que recalcar, yo creo que las canciones y el nombre del grupo, bueno. Bueno, ya sí que soy un grupo sólido, con vuestro nombre mestizo, un segundo disco ya en la calle y la gira del 2014, bueno, a toda marcha, ¿no? Sí, la verdad es que muy bien, empezamos en diciembre, hicimos el primer concierto de presentación, que siempre nos gusta hacerlo en nuestra casa, vamos, en Río Seco, en Medina de Río Seco, en nuestro pueblo, en Valladolid, y siempre... Y no hace falta que digas que es Valladolid, porque con el acento que tiene, ya se nota siempre, sin ese castellano puro, es que me encanta, además, que de mi amiga es Valladolid, y me encanta ese castellano, que así soy de la tierra. Sí, se nota un poquillo, sí, a lo mejor. Bueno, nosotros en realidad somos de Valladolid, pero bueno, en realidad somos de Río Seco, de Medina de Río Seco, que es donde vivimos, y tal, bueno, Juan Carlos vive en... Bueno, ahora vive en León, pero desciende de Laguna, de Laguna de Duero, pero bueno, por englobarnos a todos, pues decimos Valladolid, y ya está, pero en realidad somos de pueblos. Vamos a hablar un poquito con Juan Carlos también, con los compañeros que nos cuenten cosas. Juan Carlos, tú el instrumento que elegiste es para el grupo, ¿ya lo tenías también claro desde que empezasteis? Yo tocaba la... Empecé tocando la guitarra, y la guitarra me gustaba mucho en mi casa, y empecé a tocar el bajo para poder grabar en mi casa guitarra y bajo, sin más. Lo que pasa es que poco a poco te va gustando el bajo, te va gustando el bajo, te va gustando un poco la dinámica que puedes hacer con el bajo, y ya luego en internet, que es como entrenar el grupo, por un anuncio en una página de internet, que es curioso en internet, como... Yo buscaba de bajista, y nada, pues empecé con el bajo, el primer grupo en el que he estado de bajista, vamos, y en el único, ha sido en mestizo, pero vamos, yo en un principio era guitarrista, hace años, años A. Pero bueno, que ya hoy día es lo que te gusta, ¿no? y realmente, él conoce, por ejemplo, al resto, los componentes del grupo, porque, ¿qué os conocéis más? era, era y vosotros dos, ¿no? Sí, nosotros, Dani y yo, nos conocemos desde niños, de siempre, y entonces, integrarte ya, con dos personas ya se conocían, que eran amigos, y colegas, y tal, como... Yo llegué con mis pintas, a que te niesen por sus cosas del local, entonces, yo el primer día que llegué, vi que guardaban mucho las cosas, y todo así, con mi vaca, 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 la brillo, vamos, la brillo a la brillo, y que se vaya notando. Le prestemos una llave de local, que es el único que no tiene encima de la llave de local, casualmente. Cinco o seis años ya, y todavía no tengo llave de local. Y bueno, ¿cómo hacéis? Y bueno, que me lo cuente también Daniel, ¿cómo hacéis para ensayar, cómo reunir, porque imagino, ¿os dedicáis 100% a la música, o fuera parte, cada uno tiene sus cosillas, y su tema? Nada, todos andamos liados, que si trabajo, estudios, y estas cosas, todos liados. Y luego encima, Juan Carlos, por ejemplo, antes era en Laguna, que sin querer, pues vive más cerca, o sea, es menos desplazamiento, pero ahora es en León, está a 90 kilómetros, por la mañana imposible, por la tarde uno hace una cosa, la otra otra, y al final, conseguimos sacar tres días, y apurados. Bueno, este instrumento, como hemos dicho, la batería, que es un instrumento también, muy bonito, muy noble, que realmente, marca mucho todo, la batería, es que es un instrumento, que es que suena, sí, la batería de abajo, pues es la base, es lo principal, o realmente la melodía, y la voz, pues claro, y bueno, quien diríamos, que manda más en el grupo, que dice, bueno, quizás es lo que yo digo, ves ahí, siempre hay, siempre tiene que haber, así que, yo mando, pero no se me hace caso, y al final, está bien. No, lo que pasa es que, yo creo que ha ido cambiando mucho, todo, o sea, en general, yo creo que es verdad, que a lo mejor, al principio, más al principio, quizás, yo tenía más peso, a lo mejor, a lo mejor, o caía más responsabilidad, a lo mejor, en mí, pero yo creo que, a medida que ha ido pasando el tiempo, cada uno, nos hemos ido, centrando en un papel, cada uno tenemos nuestro papel, que no ha sido una cosa obligada, yo creo que ha sido una cosa natural, en todos los grupos, supongo que pasará lo mismo, hay uno que, se le da mejor una cosa que otra, pues hay uno que se encarga de esto, luego, yo que sé, Juancar, por ejemplo, el tema de los videoclips, pues, le gusta mucho eso, sabe hacerlo, sabe el montaje, todos los videoclips se ha encargado él, entonces, él sabe manejar eso, entonces, es ridículo que nosotros, Dani o yo, que no tenemos ni idea, pues, nos metamos en ello, ¿no? quiero decir, cada uno nos encargamos de una cosa, y bueno, y de momento no funciona, entonces, ahora ya, pues yo creo que está el peso muy repartido, a partes iguales, pensáis vosotros que para triunfar, hoy por hoy, tiene que ser a través de internet, que alguien os vea, como otros muchos cantantes, han salido a la palestra, a través de internet, o pensáis que con vuestro esfuerzo día a día, y vuestra lucha, podréis conseguir realmente esa fama, con merece y esa popularidad, internet es un arma de doble filo, obviamente, tú te puedes poner en internet, y estás accesible a todo el mundo, pero internet también ha hecho, que todo el mundo esté saturado, de todos los grupos, en todo el mundo, o sea, hay muchísima gente, que hace música, o que, pero de una forma, que puede ser más hobby, que puede ser más, pues, disfrutarlo él, disfrutarlo tal, que también está en internet, eso hace que, que todo el mundo, tú ves en internet un grupo que no conoces, sabes, y estás tan acostumbrado, a ver grupos que no conoces, que no te interesas por ello, estás en todas las casas, pero a la vez, nadie se interesa, porque estés en todas las casas, entonces, es un arma de doble filo, hay que jugar con ello, hay que ser realmente, hay que saber, muy bien, cómo haces la artimaña, para que, que realmente la gente, te tenga a mano, pero se interese, en eso que tiene a mano, yo pienso que ahora mismo, ahora mismo, se consume muchas más música, que nunca, yo creo que ahora se consume mucha más música, y hay muchas más posibilidades, más plataformas, donde poner tu música, pero precisamente por eso, al haber tantos, tantos sitios, donde poner la música, pues al final, son muchas canciones, muchas canciones, muchas canciones, y si no eres un grupo, conocido de por sí, o tienes alguien, que te haga una campaña publicitaria, o todas estas historias, pues es difícil, que alguien se pare en ti, a escuchar una canción, entonces, por eso, me gustaba a mí, lo que decía un cantante, que decía que, que una de las, de las maneras, de ver lo mal que está la música, es ver la cantidad de grupos, tributo que hay, hay muchísimos grupos, tributos de otros, no haciendo canciones, versiones de otros, de otros grupos, entonces parece también, como que a la gente, también le cuesta mucho, hacer sus propias canciones, y claro, abrirse camino con lo tuyo, con algo que no conoce nadie, y partir de cero, es complicadísimo, pero bueno, yo pienso que lo que hay que hacer, es luchar, y es lo que hay que hacer, y la gratificación, también de que uno diga, esto es mío, no he copiado nada, que son copias de copias, es verdad lo que has dicho, es que realmente es cierto, es que hoy día, en este siglo que estamos, lo que sabes, es copiar mucho, de todo, es recuperar un poco, lo de antes, y lo de antes, y lo de antes, y está genial, está perfecto, que haya grupos tributo, que haya grupos de versiones, que haya orquestas, de verbenas, y todas estas historias, está genial que lo haya, y es necesario, pero, es mucho más difícil la vida, de alguien que hace música propia, que la que hace música propia, es mucho más complicado, pero bueno, es que tiene que haberlo también, yo creo que tiene que haber de todo, y es así, unos tendremos más, unos habrá más suerte, la variedad está al gusto, claro, bueno, este es el primer disco, que tenía yo aquí anotado, La casa de tu ombligo, que me llevó mucho atención, y tú lo que le ponías a los discos, La casa de tu ombligo, este, cuántos temas estaba, componía en este disco, y cómo fue, qué experiencia en la que os llevó, luego me imagino, a tener un segundo disco, que ahora vamos a hablar a la de él, Pues trece canciones, los dos discos tienen trece temas, no somos supersticiosos, ni nada de eso, y nada, la verdad es que lo del primer disco, fue más sencillo, en el sentido de que, nosotros ya las canciones, ya las teníamos, nosotros fue decidir, fue decidir que íbamos a grabar un disco, pues yo que sé, pues en el 2009, dijimos, para el año que viene, grabamos un disco, ¿qué temas tenemos? Pues fue coger los que teníamos en un cajón, algunos ya les tocábamos desde hace años, y algunos pues estaba ya a la espera, y fue cogerles, preparar ese local de ensayo, hicimos las maquetas, y fue todo muy sencillo, mucho más sencillo, no había que, no estaban hechas las canciones, pensando en que las ibas a grabar, fueron juntándose durante, con el paso de los años, y fue muy sencillo, con este ha sido muy distinto. Ya este segundo, que ya está ahí, y que bueno, vamos a hablar de él, porque en esta presentación, que había hecho en el NAP, pues ha habido muchos seguidores, mucha gente que lo han seguido, y también bueno, tenemos que hablar de vuestro fan en México, que os quiere un montón, y que está ahí, está pegando fuera de manos, vengan nosotros mucho, sacáis esta entrevista a la verano, porque realmente tenemos también, muchos seguidores desde México, que nos ven a través de la, del canal por internet, o sea que, os verán también vuestro club de fan, así que si queréis saludarlos, los saludáis también, a ese club de fan, y bueno, pues en este disco, que son 13 temas, lo que me había dicho, contadme un poquito, de que abajo muestran las letras, le cantáis más al amor, desamor, vivencia propia, y algún tema que sí que sea, un poco de vivencia, aquí, el creador de ello, pues David, la verdad es que las canciones, nosotros somos muy, la mayoría de las canciones, sobre todo en este disco, yo creo que son más monotema, yo creo que todo, tratan sobre todo de amor y desamor, enfocadas de un punto de vista u otro, pero casi todas hablan, hablan de eso, hay algunas que sí, son experiencias personales, y otras pues de historias que ves, y bueno, lo típico, supongo que, al final, pues sacas canciones de cualquier cosa, normalmente puedes sacar una historia de cualquier cosa, pero sobre todo, yo creo que cantamos más al amor y al desamor, nos resulta, nos sale así, de forma natural, nunca decimos, pues vamos a hablar de, que se, mira que día tan bueno hace hoy aquí, o cosas así, nosotros no sabemos hablar de, de esas cosas, o nos cuesta más, nos sale más hablar de, de alguna parte más sentimental, quizás, más de sentimientos, y, y bueno, pues la verdad es que un poco engloba las canciones, es esos temas, el amor y el desamor, ¿a qué mejor se le puede cantar, que a la mujer desamor? Es lo más sencillo, es lo más socorrido, la verdad. No, esta canción es reivindicativa y tal, bueno, que también la puede, no, está muy bien, nosotros, nunca nos ha salido a hacer canciones así, es verdad que, la denuncia social, y tal, nunca hemos, nunca nos ha salido a hacer, ese tipo de canciones, yo creo que hay, hay grupos para todo, al final, cada uno se le da bien una cosa, vamos, o se le da bien, o vale para una cosa, nosotros, preferimos, nosotros preferimos, con todo lo que vemos por la televisión, y todas estas cosas que pasan, pues quizás, lo hablamos entre nosotros, o con nosotros mismos, nos quemamos, de ver cómo está todo, pero luego, a la hora de reflejar una canción, es como decir, pues no nos apetece tampoco, bastante nos machaca en la televisión, ya como para, tocar una canción, que hable de, de cosas así, durante mucho tiempo, que al final, las estás tocando toda la vida, las canciones, entonces, bueno, lo que nos sale, es hablar de amor, y de desamor, pues, preferimos quedarnos con ello. La verdad que es bonito, vamos, mira que estamos en la entrevista, vamos a ir escuchando algo, y viendo algunos videoclips, montados aquí por el artista también, por Juan Carlos, que cada uno pone su granito de arena, y al final, pues mira, se consigue mucho, se consigue muchísimo, bueno, contadnos ya de vuestra gira 2014, dónde vais a ir, dónde vais a estar, como, gente que os quiera seguir, y que quiera saber más de vosotros, a ver cómo. Estar, vamos a estar, por el momento con fecha fija, en Barcelona, el 9 de mayo, y, luego que, estaremos algún día, y que está ahí a media, en Madrid, a Coruña, también, y, bueno, volveremos, volveremos por aquí, probablemente, pues cercano al verano, o en el verano, probablemente volvamos por aquí, otra vez, porque tenemos unas cuantas cosas, nos hubiera gustado haber aprovechado más, estos días, que hemos estado aquí, estos dos días, y haber podido hacer más cosas, lo que pasa que es que, andas tan apurado de tiempo para todo, bueno, tenéis aquí un enlace en Marbella, aquí, que igual, os he hecho un cablecillo, y de hecho, mira, ojalá os contraté para la feria de aquí, de Marbella, que os escuchemos la de San Pedro Alcántara, eso sería genial, y vamos a aprovechar también, para agradecer a Maríajo, que, que es nuestra amiga aquí, y es la que nos ha ayudado con todo esto, con la entrevista, con los, con los conciertos, nos ha, nos ha dejado ocupar su casa, que eso también es muy, muy importante, mira, desde aquí, pues, se lo agradecemos mucho, que, que hace muchas cosas por nosotros, y, y hay que agradecerlo. Buen equipo, eh, aquí, todo, ¿no? Bueno, habéis tenido, con famosos intercambios, de, de opiniones, de disco, y tal, ¿no habéis tenido ocasión, de algún famoso, que haya escuchado, que haya hablado con él, de arreglos musicales? Hemos intentado, tanto en el primer disco, como en el segundo, hemos intentado, que hubiera alguna colaboración, de, de gente conocida, no gente a la que admiramos, y tal, pero sinceramente, o nos han dicho que no, y, y los que no nos han dicho que no, o no nos han contestado, entonces, bueno, pues al final, la verdad es que es difícil, Tampoco lo intentamos mucho. No, no, no hemos, no hemos intentado demasiado, es verdad que no hemos intentado demasiado, pero, haces la pregunta, la dejas ahí, la dejas caer, decir, oye, te gustaría cantar una canción en el disco, tal, no sé qué, pero, es verdad que es difícil, o sea, porque también hay que reconocer, que bueno, pues la gente también tiene sus cosas que hacer, es como todo, tú pillas y pillas ahora mismo a un cantante, o un grupo de música que esté de gira también, como podemos estar nosotros, nosotros estamos siempre liados haciendo cosas, pues me imagino que un grupo, un grupo conocido, o un grupo que esté dedicado 100% a esto, pues lo estará todavía más, ¿no? Yo que sé, entonces, es comprensible que te digan que no, entonces, bueno, pues, pero vamos, siempre tenemos, tenemos muchos ídolos en la música, que nos encantaría, y ojalá algún día, pues, pues alguno pique. ¿Cuáles son vuestros ídolos? Yo para mí, vamos, para mí el máximo, para mí el máximo sería Fito, ese Fito sería para mí la colaboración, de decir, mira, con esto yo ya me puedo morir tranquilo, pero vamos, hay muchos ídolos ahí, que encabezan la lista, que para mí sería brutal, y supongo que coincidimos prácticamente en casi todos, pero yo creo, yo me quedaría con Fito, yo creo, no sé qué decir vosotros. A ver, Fito, Rulo, son gente, uno de ellos, bueno, como habéis tenido experiencia bonita en Marbella, yo espero veros por aquí, más veces, que no sea la primera, ojalá, ojalá volvamos, ojalá volvamos muy pronto, y ojalá podamos tener un poquito más de tiempo, para conocer un poco más esto, porque en realidad, es que tampoco hemos visto todo lo que nos hubiera gustado, al final vas pasando con la furgoneta, vas viendo cosas, y dices tú, joder, pues aquí para haces unas fotos, o hay sitios preciosos, con el vídeo que lo lleváis a todos lados, aquí que tenéis también el artista de montar estas cosas, pues, claro, hay que aprovecharlo, hay que exprimirlo, hay que exprimirlo, hay que exprimirlo, hay que hacer cosas así para el próximo vídeo, aquí, estáis pensando ya en uno, estamos pensando en tres, de hecho nos hemos jugado una escena, si, que me diga así, a ver, contadme esto, tenemos, bueno, tenemos tres vídeo clips, o sea, la idea nuestra con este disco, que al final, las canciones que más se ven, son las que tienen vídeo clip, es algo que nosotros, es una baza con la que jugamos, bastante importante, y nos hemos propuesto a partir de ahora, con este disco, intentar hacer un vídeo clip, pues, si podemos de todas las canciones, de todas, que la gente pueda ver el disco, en internet, porque al final, lo malo que tienen los singles, y estas cosas, nosotros ahora hemos hecho tres de este disco, pues al final la gente, las tres que conoce, o las que más conoce, son esas tres que tienen vídeo clip, y si no haces vídeo clip de las demás, es muy probable que se queden en, hay un poco como aparcadas las demás canciones, y después de todo lo que cuesta hacer un disco, y tal, pues parece como que da protagonismo a tres, o tres canciones, o cuatro temas, y que el resto se queden ahí un poco como en la sombra, pues es una pena, entonces, intentaremos aprovechar eso, y ahora, pues este es el que se ha jugado la apuesta, de los tres que te lo cuento. Además yo solo, es que, estábamos en Nair y yo en casa, bueno, Nair, es mi chica, que también nos ayuda muchísimo, y está siempre ahí, y, y estaba en casa, y dije, jolín, pues tenía tres ideas, para tres canciones concretas, y dije, yo creo que en dos meses, las tengo, grabadas, en los videoclips hechos, y yo solo fui el que les dije por WhatsApp, que si en dos meses teníamos, rodados tres videoclips más, me invitaban a una cena, y bueno, creo que en dos meses, me invitaran a una cena, y si no me voy a arruinar, porque están todos contra mí, nadie apuesta por él, realmente, yo lo apoyo, no lo van a conseguir, lo bueno es que yo, en tal caso, voy a estar dos meses sin comer, y así el día que me inviten a una cena, les voy a arruinar, la venganza, la venganza será terrible, no, más que nada, es que como sea al revés, me van a arruinar, sobre todo, ya sabes, las metas se ponen para cumplirla, así que tienes una meta a cumplirla, en dos meses están, y bueno, ojalá triunféis, porque de verdad, que sois majísimos los tres, y que os deseo todo lo mejor, ¿queréis dar una página web, para que os visite, el que quiera hacerlo? sobre todo, tenemos una página web, que es www.mestizoweb.com, también tenemos Twitter, mestizo oficial, en Facebook, el nombre de la página no, es 5CF. O sea, pero no probéis, luego la ponemos ahí en pantalla, en la página web, mestizoweb.com, ahí están los enlaces, que van a Twitter, a Facebook, YouTube, y está todo ahí, está todo ahí encabezado uno con otro, bueno, pues muchísimas gracias por venir, a los tres, de verdad, gracias a ti, y vuestra música también es maravillosa, así que la pondremos también en este espacio, si le dais el permiso para ello, y que nos veamos pronto, así que disfrutéis de vuestra estancia en Marbella, aunque os queda poquito, pero bueno, aprovecharlo al máximo, playa, vamos a la playa, tenemos el bañador debajo del pantalón, tenemos el bañador puesto ya, pues ya está aquí, tenemos una playa maravillosa, así que disfrutéis de ello, y hasta pronto, suerte chicos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, y por supuesto, van a dar la pincelada, a la entrevista, y se escucha ahí los toques de guitarra, porque está templando a David, para hacernos, pues, un poquito, la presentación, de lo que ellos hacen, de su música, así que, con ello, vamos a despedir esta entrevista, y, bueno, pues espero que os guste, porque la hemos hecho con todo cariño para todos ustedes, y David y su grupo, tanto Daniel como con Carlos, pues han sido encantadores, y yo se lo agradezco de corazón, así que vamos a escucharle. ¿Qué? Sé que me dejé los papeles ayer, dentro de tu habitación, donde estés, que cuesta tanto volverme a creer, sé que el corazón ya no entiende de amigos, y el tuyo se ha declarado enemigo, búscate a otro que te lo haga bien, préstame un poquito de atención, que no quiero volver a ser yo, y que nunca tenga la razón. Sé que por más que lo intente volver a caer, sabes que a mí no me cuesta nada, besar las huellas que dejen tus pies, sé que la vida que me espera, es muy corta, siempre que estás conmigo me ahogas, y en mi mundo solo existe tu boca. Préstame un poquito de atención, que no quiero volver a ser yo, el que nunca tenga la razón. Y ahora, sigo siendo el mismo, pero con detalles, soy un laberinto, lleno de portales, donde tú te acuestas, y tiras la llave, y yo, que me siento vacío, vas, y me dejas solito, cuando hace tanto frío, yo no sé lo que hago contigo. Y ahora que lo estoy pensando, ¿cómo te quedó el engaño de ver, de verme solo otra vez? Puede que esté madurando, y me canse ya de tanto beber, tu cariño sin saber, que mis labios ya no hay sed, porque yo que me siento vacío, vas, y me dejas solito, cuando hace tanto frío, yo no sé lo que hago contigo. Porque yo, que me siento vacío, vas, y me dejas solito, cuando hace tanto frío, yo no sé lo que hago contigo. 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 Yo no sé. Yo no sé lo que hago contigo. yo no sé lo que hago contigo. Yo no sé lo que hago contigo.